Corta las cámaras, cortala ya A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña nada más Si saco las uñas te puedo arañar Corta las cámaras, cortala ya Corta las cámaras, corta las cámaras Corta las cámaras, cortala ya Corta las cámaras, cortala ya A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña nada más Si saco las uñas te puedo arañar Corta las cámaras, cortala ya Corta las cámaras, corta las cámaras 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. This audio is made by Jackie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.